Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a otro nuevo video para el canal Bueno, esta vez estamos con un nuevo tutorial que se titula Ingrato Amor, ¿vale? Me la solicitaron ahí en los comentarios Y bueno, vamos con esta canción bonita que dice más o menos así Se encuentra en el tono de sol natural, ¿vale? Y la vamos a sacar al estilo de pesado de la cantina, ¿ok? Y en esta canción dice más o menos así Vale, así es como empieza la música Bien, empezamos Aquí en sol Sí Sí, a tres teclas, ¿vale? Sí, voy a otra vez desde el principio Bien, ¿vale? ¿Más de nuevo? Sí Nos quedamos aquí ¿Vale? Siguiente paso Sí, otra vez Sí, otra vez ¿Sí? Bien Y lo siguiente ¿Vale? Otra vez Aquí en Do Sí, para atrás ¿Vale? ¿Vale? Sí, otra vez ¿Todo junto a ese adorno? ¿Vale? Sí Y la bajadita ¿Sí? ¿Qué? Sí ¿Sí? 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 ¿Vale? Bien, esa es la música, la introducción Vamos con el primer adorno de esta canción Y en este adorno está sencillito Aquí en Sol ¿Sí? ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Sí? Y vamos con el siguiente adorno Bien, ese adorno aquí en Re ¿Sí? Bien, bajamos de aquí de Re Esa es K ¿Vale? ¿Sí? 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 En Re ¿Vale? Siguiente adorno Ingrato amor Tiene ese adorno aquí en Re ¿Sí? 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 Aquí mismo en Re Bien, el siguiente adorno Bien, siguiente adorno Amor que un día Mataste a mi Sí, pues solo hace esto para el acuerde ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Mete ese acuerde nada más Vamos El adorno Bien, aquí hace ese adorno ¿Sí? Aquí en Sol Re Y Si Vale y vamos con el siguiente adorno aquí nos va a meter este adorno para irse a la menor y bueno gente pues hasta aquí el video de hoy son todos los adornos creo que se vuelven a repetir después de la música vale los mismos adornos así que bueno espero que les haya gustado el video no olviden dejar su like y compartan el video para llegar a más gente vale suscríbase en el botón de abajo si no se han suscrito y bueno también te invito a mis canales que están apareciendo aquí de este lado para que vayas y me apoyes también allá si te gusta claro y bueno pues nada nos vemos al siguiente video que esté muy bien amigos cuídense mucho les mando un abrazote hasta la próxima chao chao